El gremio de médicos independientes ven con preocupación al incremento de pacientes con síntomas asociados al COVID-19 en diferentes hospitales del país. Por su parte, el Ministerio de Salud indica, en su informe semanal del 5 al 12 de enero, 55 casos de COVID-19 confirmados y un fallecido a causa de esta pandemia. En su totalidad, el MinSA contabiliza 167 muertos a causa del coronavirus en Nicaragua. A criterio del analista Fanora Bendaño, el Frente Sandinista podría designar a otro candidato a la presidencia para las elecciones del 2021 que no sea el presidente Daniel Ortega. La vicepresidenta Rosario Murillo califica de vendepatrias y agachados a los opositores a su gobierno y que no están ungidos por nadie. Surge una nueva plataforma de la sociedad civil que busca, a través de la web, realizar una consulta ciudadana para identificar al candidato presidencial que represente a la oposición en Nicaragua. Miembros de la Junta Directiva del MRS anunciaron quien, luego de concluir su período dentro de la directiva de ese partido, se retirarán de sus cargos en órganos directivos del partido y declinan a correr por cargos políticos en los comicios nacionales. Un hombre de 67 años es la víctima fatal de un accidente de tránsito donde resultaron 10 personas heridas. Todo ocurre cuando un camión en el que viajaban se estrelló contra un paredón y luego se volcó cayéndoles encima. El trágico suceso ocurrió en el municipio de Muelle de los Bueyes. Niega o falsa resucitación de una mujer de 49 años de edad en la ciudad de León. Sus familiares desmienten la versión surgida en redes sociales que aseguraban que la fallecida, antes de ser sepultada, había revivido. 91.946.631 personas han resultado contagiadas con el coronavirus hasta esta fecha. 1.967.784 han fallecido y 65.778.180 se han recuperado. 24.200.667 personas están enfermas actualmente con el COVID-19. Buenos días, tengan todos y todas. Qué placer que nos pueda acompañar una vez más en Acción 10 en la mañana, hoy 13 de enero del año 2021. Les saluda su servidora y amiga Jocelyn Medrano y conmigo, Willy Narváez. Buenos días, Jocelyn, y a las personas que nos internizan a esta hora de la mañana. Posteriormente, se estará integrando con nosotros Michelle Polanco Alvarado y también Odili Vargas. De esta manera, iniciamos con nuestras informaciones. El reporte brindado por las autoridades del Ministerio de Salud en torno a la situación de COVID-19 en nuestro país detalla 55 nuevos casos confirmados, así como un nuevo deceso. Geraldine Domínguez con el informe. 55 casos confirmados por coronavirus y un fallecido reporta el informe de prensa semanal del Ministerio de Salud del 5 al 12 de enero. También los datos del MISA señalan a 44 personas en seguimiento que presentaron padecimientos asociados al COVID-19 que ya cumplieron con el periodo establecido. Según el reporte, hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, se han atendido a 4.916 personas y se han recuperado 4.694, mientras que 167 han fallecido. En la semana anterior, el reporte de la entidad sanitaria había reportado 51 nuevos casos, aumentando la cifra de cuatro pacientes más. Según el Ministerio de Salud, las personas fallecidas y contagiadas por el virus presentaron padecimientos asociados como la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, tuberculosis pulmonar, neumonías bacterianas, entre otras. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Y en noticias políticas, la vicepresidenta Rosario Murillo en su acostumbrada locución de mediodía, señaló que nadie tiene ungidos en Nicaragua. Esto en referencia a los futuros candidatos a disputarse la presidencia en las próximas elecciones de este año. Las fracturas que ha sufrido Nicaragua se deben a los Estados Unidos, así lo señaló en su intervención de este martes la vicepresidenta Murillo, diciendo a los opositores que no deberían buscar ser ungidos de nadie. Un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie, porque agachados son y vendepatrias son. Y prácticamente no es solo el personaje o la personaje, sino una historia de familia, que patrimonio heroico no tiene nada, porque aquí el heroísmo del pueblo, que ha sabido defender con interés, con lucha decidida, con trabajo decidido, determinado, defender su país. Pidió respeto a las decisiones que tome el gobierno y que ningún país debe intervenir. Piden que no se inmiscuyan en nuestros procesos, que nos dejen en paz, vivir nuestros procesos y andar nuestros caminos. Murillo criticó al gobierno norteamericano diciendo que no pueden emitir lista de países que supuestamente financian el terrorismo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En otras noticias, la más reciente encuesta de la firma MIR revela que el 51,6% de los creyentes católicos estarían dispuestos a votar por el FSLN. Esta misma encuesta refleja una victoria del partido de gobierno frente a la oposición en Nicaragua. Willy Narváez con el reporte. La pareja gobernante enfrenta con tolerancia los problemas de la nación. Opinaron los nicaragüenses de todas partes del país. E incluso eso ha cautivado a la feligresía católica para que el FSLN siga gobernando. Según lo refleja Nicaragua rumbo 2021. Quinta ola de la firma encuestadora MIR detalló su presidente Raúl Obregón. En los católicos, el 51,6% de quienes confiesan ser católicos votaron, marcaron. FSLN 7,8% votó oposición. De manera que a este tipo de creyentes no les importa que el gobierno le llame curas golpistas. Cairo Amador, analista político, resaltó el respaldo de los católicos al gobierno. Ahí hay que hacer una clara diferencia. Aquí no ha habido ninguna contraposición iglesia y gobierno. Ha habido algunas diferencias con algunos miembros de la iglesia católica. Pero iglesia somos todos. Ellos y nosotros. Y cuidado que nosotros somos más que ellos. En esta encuesta, el gobierno continúa sumando excelentes calificaciones, como percepción del trabajo y la esperanza del progreso con el gobierno sandinista, quien ganaría las elecciones del 7 de noviembre sin ningún problema. La simpatía política partidaria. El FSLN, un 41,9% ante la pregunta con qué partido político simpatiza usted, dicen FSLN. 8,9% menciona una u otra agrupación de oposición y el 49,2% no menciona a ninguna. Hay un 11,3% de ese 49,2% que pudiese o que tiende a inclinarse hacia el FSLN. Estas elecciones tendrían incluso mayor participación que las generales del año 2016, el PLC, se establecería como segunda fuerza política en noviembre. Cuando ya se aproximan las elecciones, empieza a subir. 14 años lleva el presidente Daniel Ortega gobernando de manera consecutiva a Nicaragua y llamó a un gran diálogo nacional, pero después de las elecciones. En teoría, lo indicado sería antes de las elecciones, pero la pregunta es, ¿con quién vas a hablar? Se supone de que debe haber un cuerpo coherente, socialmente coherente y estable, y eso no lo he encontrado. ¿Y si se hace después de las elecciones, ¿con quién se va a hablar? Con los que participaron en las elecciones, indiscutiblemente. En enero del año 1990, el oficialista diario Barricada publicaba los resultados de esta encuesta, donde proyectaba a Ortega con una aplastante victoria frente a la unidad nacional opositora 1. Aunque al final, estos fueron los resultados, pero con una oposición muy fortalecida, en comparación a la que pretende destronar este año al presidente Daniel Ortega. Willy Narváez, AXIUM 10. Experto en temas políticos, refiere que este es el momento adecuado para que se vayan presentando candidatos para las futuras elecciones, y manifiesta la posible postulación a la vicepresidenta Rosario Murillo como candidata de ese partido. Al menos cinco rostros ya figuran dentro de la oposición para las elecciones. El analista político Fanora Vendaño considera que este es el momento para presentar a los precandidatos. Digamos, deber de que ahora esté en juego una figura muy fuerte, que es Cristiana Chamorro. Félix Maradiaga tiene un año de andar haciendo campaña y es legítimo. Sebastián ya tiene un nuevo discurso, ya está hablando Sebastián Chamorro más como estadista, porque hace algunos meses Miguel Mora ha surgido con un ímpeto, con una fuerza y con un discurso que indudablemente se demuestra que tiene muchos seguidores. Pues ya están algunos candidatos ventilándose. Vamos a ver en esta ruta quiénes más van a surgir o quiénes van a ser reemplazados o quiénes van a dejar el espacio para otros. Lo que no es objetivo es decir que no es tiempo para candidatura. Es el mejor tiempo para presentar candidaturas. El mensaje de Daniel Ortega, emitido ayer en su discurso, es la concientización a sus bases sobre un diálogo y hasta la posible postulación de un nuevo candidato presidencial señaló a Vendaño. Una de las cosas más difíciles para un analista político es descifrar los discursos del presidente Ortega, pero es nuestra obligación. Resumiendo, entre tantas cosas, dio dos mensajes subliminales a sus bases y dejó dos mensajes indirectos a la clase política y a los Estados Unidos y la comunidad internacional. ¿Qué les dijo a sus bases? El primer mensaje subliminal es que se vayan preparando para un diálogo. Aunque haya dicho al final de que es para después de noviembre, ya le va preparando la mentalidad que se podría adelantar. Y el otro mensaje subliminal es que con el resumen de su poema, de la princesa, que su princesa pueda ser candidata también. ¿Quién es su princesa? ¿Rosario Murillo o su hija Camila? Yo considero que políticamente él considera que su fórmula de acción y su fórmula de proyección para mantener la garantía del poder es la señora Rosario Murillo. Y los mensajes directos a la clase política es que él va a negociar si es antes con los Estados Unidos, quien es el que considera que financia, orienta y decide sobre las políticas de la oposición. El analista no descarta la posibilidad de que existan otros rostros del sandinismo que puedan postularse como candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Siempre en temas electorales DECIDE es el nombre de la nueva organización para personas de la sociedad civil cuyo objetivo es que todos los nicaragüenses puedan postular a posibles candidatos presidenciales. esto a través de su página web. Valesca Rivera sigue informándonos. La plataforma independiente a las organizaciones de la sociedad civil que ya existen es así como definen a DECIDE una herramienta digital para realizar consultas ciudadanas y que sean los nicaragüenses dentro o fuera del país quienes acepten los rostros que quieren postular en las elecciones presidenciales. Las criaturas que se proponen son únicamente propuestas por popularidad. Queremos que también sea un voto informado, un voto basado en propuestas de estas personas candidatas, basada en sus posturas políticas, basada en los valores que estas personas puedan tener y que la gente tenga voto y voto también sobre estas mismas cosas. Hemos decidido hacerlo en este formato precisamente para velar por la seguridad de quienes no quieren dar la cara y no hacerlo en un formato de conferencia de prensa. Esta iniciativa básicamente lo que busca es crear espacios ciudadanos donde la población pueda realmente participar. Esta iniciativa está dirigida principalmente por jóvenes que aseguran estar trabajando para que este proceso sea seguro y llegue a miembros de sectores como la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Coalición, la Alianza Cívica y partidos políticos. Una evaluación por dos vías. Una, quiénes son las personas más propuestas y dos, cuáles son los criterios más importantes a la hora de proponer una candidatura a la presidencia o a una diputación. Con ello, buscan reformas profundas y las libertades básicas, entre ellas, las de los presos políticos. Dentro de las consultas que se harán a aquellos que ingresen y se verifiquen con su número telefónico, están si valora o no el nivel académico de los candidatos, su edad y género, entre otras. Destacan que son la única plataforma con esta iniciativa dentro de la oposición. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Siempre en noticias políticas, miembros de la Junta Directiva del MRS anunciaron el retiro de sus cargos en órganos directivos del partido. La decisión fue dada a conocer durante el quinto día de la Asamblea Extraordinaria de ese movimiento político. Doramaría Tellez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y Luis Carrión, fundadores del Movimiento Renovador Sandinista, dieron a conocer esta decisión a través de una carta abierta presentada en el quinto día de su Asamblea Extraordinaria. En octubre del 2022 nos retiraremos de forma definitiva de cualquier cargo en órganos de dirección del partido. Tampoco aspiramos a cargos políticos de ningún especie. El partido cuenta con un liderazgo sólido, comprometido, serio. Para la excomandante guerrillera Doramaría Tellez esto se trata de un relevo generacional. Vamos a salir de todo cargo de dirección dentro del partido y cada quien se queda con su afiliación, nos quedamos como afiliados. Nosotros tenemos un gran gusto de pertenecer a este partido y tenemos mucho orgullo de tener el liderazgo que actualmente tiene el MRS. Tellez dijo que ahora desempeñarán un papel menos protagónico encaminado a apoyar y asesorar a los nuevos liderazgos dentro del partido. Nuestro papel es una segunda línea y tiene que ver con respaldar lo que este liderazgo joven necesita que nosotros hagamos y eso es lo que hacemos aportar un poco de nuestra experiencia y cumplir las tareas que el liderazgo joven decide que nosotros debemos cumplir. Este anuncio se dio durante la convención extraordinaria en la cual se decidirá si cambiarán de nombre y emblema lo que para Tellez implica distanciarse del sandinismo. Obviamente el cambio de nombre trae consigo un cambio de identidad. Este deja de ser un partido sandinista conserva esta identidad renovadora se ancla en las tradiciones de los mejores hombres y mujeres que ha tenido Nicaragua incluyendo Sandino incluyendo Pedro Joaquín incluyendo Reinaldo Tefel incluyendo Lidia Maradiaga digamos que era una sindicalista social cristiana incluyendo Domingo Sánchez que fue también un líder comunitario y fue del partido socialista cuando existió el partido socialista. Michelle Polanco Alvarado Acción 10 El partido Alianza por la República obtendría un 0,1% en las elecciones del 2021 el presidente de dicha organización asegura que están preparados para un proceso electoral. Guli Narváez con los detalles. El APRE aparece en el sótano de la intención de voto mediante el procedimiento de Caja Negra implementado por la más reciente encuesta de la firma MIR lo que significa que no levantará cabeza tal como ha ocurrido en procesos anteriores pero esto no desanima al presidente de ese partido. No importando lo que digan las encuestas estamos preparados para ir en una alianza o para encabezar una alianza y por último es nuestro derecho ir solo a las elecciones. Carlos Canales asegura que su papel de opositor es muy distinto a los que mediáticamente son más conocidos. Han sido muy sectarios los que se dicen realmente hoy que son oposición los neopositores y que quieren llegar al poder por medio del caos que es lo que nosotros reprobamos enormemente. Nosotros no necesitamos más muertos más destrucción del país para llegar al poder. ¿El caos lo ha hecho la oposición o lo ha hecho el gobierno? Veamos con objetividad lo que pasó en el 2018. Los tranques destruyeron esta economía la destruyeron totalmente ahí comenzó el turismo a desaparecer prácticamente de Nicaragua. Tampoco acepta que le digan que su partido es zancudo. Ahí está el asunto ya esa campaña esa campaña que podría llamarle una campaña sucia porque esa es la democracia pero dime tenemos todo el derecho a como el ciudadano tiene derecho de ir a votar por quien quiera. Bayron Jerez es diputado del APRE y su voto respaldó la continuidad del sancionado Gustavo Porras para que siga presidiendo la Asamblea Nacional. Canales defendió a capa y espada esta decisión. Yo soy un hombre de derecha quiero mucho al pueblo norteamericano mis hijos han nacido en los Estados Unidos pero primero soy nicaragüense y estoy en contra de cualquier intervención en mi país en Nicaragua. Entonces y el diputado tiene el derecho propio de votar si o votar no. Esta es la boleta de las elecciones generales del año 2011 por ahora será un misterio cuál será el candidato del APRE si logran salir del sótano en las encuestas para gobernar Nicaragua. Willy Narváez a Acción 10. Al regresar de esta pausa comercial más noticias ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar informándose con nosotros en otras noticias mediante una conferencia de prensa el secretario de la CST Roberto González detalló el plan de acción para el año 2021. Entre los temas abordados está la exoneración del IR en el pago de algunos trabajadores. Detalles de esta noticia con José Abraham Sánchez. El dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores Roberto González se proyecta el incremento salarial del 5% en todos los sectores laborales, la aplicación del 8.25% al salario mínimo de las zonas francas a partir del 1 de enero de este año como acuerdo tripartito así como la recuperación de 10.000 empleos en las zonas francas. A pesar que tuvimos una dificultad con una empresa en el caso de Carazo de Iriamba que cerró esa empresa y quedaron ahí 2.000 trabajadores rescatamos casi 1.000 trabajadores y vamos a tratar de rescatar los otros 1.000 como parte de este esfuerzo de los 10.000 empleos y sostenimiento de los 10.000 empleos este año en zona franca. Entonces vamos a la mesa del salario con una propuesta del 5% a los trabajadores del sector productivo que sostienen la economía la inversión la producción la exportación que sean incluidos en los programas de vivienda social Bismar Martínez u otras iniciativas que puedan también facilitarle condiciones de vivienda a los trabajadores la exoneración del IR para trabajadores de zona franca también la reducción de la tarifa energética del 15 y el 10% tenemos el problema del IR el impuesto a la renta este es una este es una es un beneficio que lo tiene por ley los trabajadores en su salario los trabajadores que llegan a 100.000 Córdobas al año de salario son exonerados de un 8% a su salario y tenemos problemas serios porque los trabajadores que trabajan un poco más de horas extra o un poco más por producción y se pasan de ese de ese piso ya pierden el derecho a la exoneración del IR y los trabajadores nos reclaman y nos dicen Roberto decirle al presidente que nos tome en cuenta y que nos proteja el salario real de los trabajadores y el IR también es importante porque con eso le compramos una librita más de arroz y de frijoles a nuestra gente González la emprendió contra la indiferencia de funcionarios del Ministerio del Trabajo porque en el Ministerio del Trabajo a las organizaciones sindicales sandinistas como los sindicatos de la central sandinista de trabajadores se le están negando las certificaciones sindicales sin ningún argumento más que decirnos ese orden de arriba de arriba yo no sé quién y además conforme ley están obligados a entregarnos las certificaciones si no hay ninguna objeción tienen que entregar por ley la certificación entonces yo pido públicamente una rectificación a los funcionarios del Ministerio del Trabajo en este trato que le están dando a las organizaciones sindicales y en particular a las organizaciones sandinistas si Daniel llamó a la unidad hablemos de unidad en serio entonces todos pero no podemos tener un discurso público y abajo nos están golpeando y nos están golpeando las rodillas por lo tanto el funcionario que aquí no esté acatando la orden del presidente el funcionario que no esté cumpliendo la orientación del presidente debe ser entonces removido de su cargo debe ser destituido la CST es del criterio que cualquier reforma al INSS sea después de las elecciones del año 2021 así mismo el gobierno debe de garantizar el movimiento de 10 mil activistas sindicales para apoyar y defender el voto del frente sandinista con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Defensores del Pueblo introducen recurso por inconstitucionalidad esto por la ley que inhibe a opositores de participar en futuras elecciones presidenciales detalles a continuación abogados defensores del Pueblo recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia a interponer recurso de inconstitucionalidad a la ley 1055 que niegue el derecho a candidato electoral a cualquier ciudadano que participó en el supuesto golpe fallido de Estado en el año 2018 así como a los exreos políticos citamos la sentencia número 59 donde muchos ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial repusieron un recurso donde hablaban de derecho de igualdad ante la ley así mismo estamos citando la sentencia número 6 del 10 de diciembre del año 2010 donde el señor presidente de la República de Nicaragua se le dio lugar porque se le consideraba que le estaban violando sus derechos constitucionales la igualdad ante la ley para ser candidato a la presidencia así es que como dijo su santidad Juan Pablo II lo vivido anteriormente exige que lo recordemos porque no hay futuro sin memoria entonces como jurisprudencia estamos citando estas sentencias de que si efectivamente hay sentencias jurisprudenciales que todos somos iguales ante la ley así mismo estamos sustentando en este recurso de inconstitucionalidad cinco sentencias de supremacía constitucional la ley promovida por el gobierno llamada ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia soberanía y autodeterminación para la paz fue aprobada el pasado 21 de diciembre del año 2020 el sentido que tiene este recurso de inconstitucionalidad es hacer ver a la corte suprema de justicia que de manera directa lo que se está pretendiendo con esta normativa es restringir los derechos ciudadanos nosotros hemos sido testigos como el mismo presidente de la república a través de un acuerdo de la corte suprema de justicia alegó el artículo 27 de la constitución política del principio de igualdad entonces este principio de igualdad de igual manera vale para cualquier ciudadano de la república ahora sobre los huéspedes que tuvieron en el sistema penitenciario eso es muy debatible porque muchos de los cargos sabemos nosotros que fueron por orígenes políticos no por comisión de hechos delictivos reales entonces por esa situación estamos aquí presentes como defensores del pueblo para interponir este recurso de inconstitucionalidad y que quede constancia que efectivamente dicha ley está siendo cuestionada porque de manera directa se dice bueno todo aquel que pretenda ocupar un cargo público le vamos a restringir ese derecho y de acuerdo a nuestra constitución política todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a optar y tienen derecho a elegir y ese derecho no puede ser restringido pese a tantos recursos por inconstitucionalidad la corte suprema de justicia controlada por el gobierno de turno no se pronuncia con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 continuamos con Acción 10 en la mañana continuamos informándole en Acción 10 en la mañana escritores defensores de derechos humanos y periodistas nacionales mantienen su firme respaldo para el periodista Aníbal Toruño tras las ilegalidades cometidas recientemente en su contra Katia Reyes nos cuenta más Pablo Abrao es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que documentó ante la comunidad internacional más de 300 asesinatos de jóvenes que participaron en las protestas antigobierno en Nicaragua y señaló a Daniel Ortega como el responsable de las muertes de los presos políticos y de los exiliados el abogado brasileño se refirió a los dos allanamientos ilegales perpetrados en la vivienda del periodista Aníbal Toruño en León los que calificó como un intento de callar voces disidentes y entonces me preocupa de manera muy particular lo que está pasando la situación que está pasando con Aníbal Bruno con Aníbal porque creo que con Aníbal y ustedes están acompañando los allanamientos a su casa la constante persecución de la policía alrededor de su casa y sus familiares también ya habíamos denunciado previamente toda la situación que la radio Darío pasa y todavía sigue pasando con intimidación permanente para Abrao este primer semestre del año 2021 será fundamental ante la víspera electoral y aconseja que la sociedad civil organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente articulen esfuerzos además se refirió al importante papel de la comunidad internacional entonces creo que la comunidad internacional de alguna manera está atenta a lo que está pasando pero muchas veces se ve enfrentando la desinformación que el propio gobierno intenta generar negando los hechos e intentando confundir la opinión pública internacional sobre sus prácticas represivas dentro del país el respaldo ante los atropellos vividos por Toruño ha sido firme escritores defensores de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales no han dudado en animarlo a seguir adelante no existe ningún sustento legal ninguna justificación por este estos actos de salvajismo de asedio y de brutalidad perpetrados por la policía la única la única explicación que tiene todo esto es la desesperación del régimen por callar un medio de comunicación por imponer por la vida de la fuerza bruta la censura que no han logrado ejecutar recientemente luego luego de haber cumplido una agenda y no tengo ningún plan ninguna idea de pedir asilo o de quedarme en el exterior quiero regresar a mi Nicaragua quiero regresar a León quiero regresar con mi gente con la radio con lo que hago todos los días Aníbal Toruño Girón espera que se respete su derecho a un retorno seguro a su tierra natal asimismo que cese la persecución en su contra y en contra de Radio Darío informó Katia Reyes cambiamos totalmente de tema y es que mareas muy altas y fuertes vientos es parte del pronóstico del tiempo para los próximos días según expertos en temas meteorológicos detalles en el siguiente reporte con Jocelyn Rojas El Frente Frío Número 26 se acerca desde la península Vamos a ver esta información en instantes vamos ahora con otras noticias en el sector del distrito 6 de Managua un bus que cubre la ruta Guaspan-Managua se estrelló contra el muro de una vivienda detalles de esta y otras noticias en el siguiente bloque con la colega Xochitl Mendoza Este accidente se registró en el barrio Freddy Herrera en el distrito 6 de Managua según información la unidad de transporte estaba estacionada en una pendiente cerca a estas casas y se fue de retroceso hasta impactar contra el muro de la vivienda el impacto lo destruyó por completo al igual que las verjas las pérdidas afortunadamente solo son materiales se desconoce si el conductor estaba dentro de la unidad a la hora del accidente pero sí que es habitante de este mismo barrio este motociclista fue trasladado al hospital alemán nicaragüense por una lesión en una de sus piernas después de ser impactado por el conductor del carro color rojo el que señala que no observó al señor de aparentemente 50 años un taxi se para ahí no lo veo a él y así sucedieron gracias a Dios no hay mucho pero eso fue lo que pasó amigos pues esperábamos el fallo de tránsito a ver cómo sale y asumir estaba un taxi parqueado hoy me crucé son cosas que pasan cuando uno anda en la calle yo jamás lo quise hacer él jamás se quiso tirar encima la colisión se registró el mediodía de este martes sobre la pista principal que lleva al mercado mayoreo según datos de la policía nacional los motociclistas son los que encabezan la lista de accidentes viales en la capital Xochitl Mendoza Acción 10 gracias Xochitl por tu reporte autoridades de la policía nacional investida en el robo registrado en una sucursal de Western Union en el departamento de León hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero y artículos sustraídos detalles con Jocelyn Rojas se desconoce la cantidad de dinero y artículos que robaron delincuentes la noche de este lunes al ingresar a una sucursal de la Western Union ubicada donde fue la Petronic San Juan una cuadra al sur en el departamento de León según la información además del dinero se llevaron una computadora la policía se encuentra en la zona para realizar las investigaciones y dar con el paradero de los sujetos en Acción 10 Jocelyn Rojas una persona fallecida y al menos 10 personas lesionadas por el resultado del vuelco de un camión en una comunidad de Muelle de los Bueyes detalles con Xochitl Mendoza una persona fallecida y otras 10 de 30 que viajaban en este camión resultaron lesionadas el accidente de tránsito ocurrió en la comunidad en el municipio de Muelle de los Bueyes en la costa Caribe Sur el fatal accidente sucedió según información proporcionada por algunos testigos cuando el camión conducido por el señor José de la Cruz Arellano Ordóñez que es utilizado como medio de transporte público se volcó el hombre había bajado del pesado vehículo para ayudar a unos pasajeros pero olvidó ubicar el freno de emergencia por lo que el vehículo continuó su marcha Arellano que no quiso volver a subirse a este pero impactó contra un paredón y se volcó cayendo sobre la humanidad del hombre de 67 años los pobladores del lugar y los pasajeros que resultaron ilesos ayudaron a sacar el cuerpo del infortunado hombre que era habitante de la comunidad La Patriota del municipio de Muelle de los Bueyes Médicos forense del municipio del Rama dictamiraron que la muerte del hombre fue a causa de un trauma cráneo cefálico más politraumatismo así lo refieren en un comunicado brindado por la policía nacional esta institución reportó que en la última semana la dirección de tránsito cuantificó 684 colisiones viales con 63 lesionados una actitud responsable por parte de conductores evitaría estas tragedias Xochitl Mendoza Acción 10 niegan supuesta resucitación de una mujer de 49 años de edad en el departamento de León sus familiares desmintieron la versión surgida a través de las redes sociales que aseguraban que la fallecida antes de ser sepultada había revivido la ciudadanía leonesa se estremeció grandemente en un laxo de horas tras conocer el supuesto caso de la señora Amparo Pastora de 49 años el cual se viralizó en las redes sociales donde medios alternativos de diferentes partes del país publicaron que se había muerto y cuando iba a ser enterrada resucitó en el cementerio de forma inesperada familiares desmienten la supuesta noticia aclarando que ella murió tras perder la batalla contra la esclerosis múltiple enfermedad autoinmune asimismo aseguraron a este medio que nunca resucitó se desmientan las otras noticias que se habían dado anteriormente las habladas por internet este no sé Bismar Lebron todas las noticias que se dieron fue bueno que por parte de ustedes hayan venido para que se haya aclarado un poco como fue la condición la situación entonces nunca 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 salió nuestra tía nunca salió de la casa de habitación nunca llegamos al cementerio nunca se levantó si desgraciadamente pues si falleció y está estamos en su vela si ya estaba en el dictamen ya la policía médico forense todo ya estaba fallecida y ahorita ya lleva ocho horas a nueve horas de fallecida el rumor de la resurrección de la ciudadana leonesa generó en las redes sociales que internautas comentaran a lo inmediato que se trataba de un milagro de dios o un lázaro resucitado sus seres queridos hoy lamentan su partida en acción 10 daniel lópez en otro orden de noticias ocho cuadras nuevas fueron pavimentadas en el barrio jorge de vitro del distrito 1 de la capital esto bajo el programa de mejoramiento vial del año 2021 geraldín domínguez con los detalles programa de mejoramiento vial del año 2021 inició con la pavimentación de ocho cuadras nuevas en el barrio jorge de vitro del distrito 1 de la capital donde habitan 7.645 personas en este momento ya estamos colocando la carpeta final en este en esta primera en estas primeras dos cuadras aquí ya se ha concluido la base y la subbase del proyecto para poder completarlo y hoy mismo que hará terminado estas primeras dos cuadras de las ocho que vamos a hacer en donde esperamos en las próximas dos semanas haber concluido totalmente esta obra realmente este es el segundo proyecto del 2020 con ustedes cerramos y abrimos el año 2021 cerramos el 20 y abrimos el 21 con las 25 calles donde hemos ya colocado asfalto sobre el equivalente de ocho cuadras porque estamos hablando de esa calle de cuatro carriles y este sería el segundo programa del año 2021 garantizando el protagonismo de un poco más de 400 mil managuas que viven en torno a estos proyectos para este proyecto se han invertido cuatro millones de córdobas a través de este programa de pavimentación para este año se pretende la pavimentación de 830 cuadras en asfalto y concreto hidráulico en los siete distritos de la capital en acción 10 Geraldine Domínguez habitantes del departamento de Rivas demandan la reparación de una calle en mal estado en una comunidad de ese departamento Eva Torres no se amplía habitantes del sector conocido como la calle del Gato Negro en calle en medio del municipio de Potosí Rivas piden a las autoridades edilicias la pronta reparación de la misma puesto que se encuentra en mal estado y esto ha ocasionado accidentes de tránsito ya tenemos casi aproximadamente dos años de tener esta dificultad y han habido demasiados accidentes la alcaldía ha hecho caso omiso a esta necesidad del barrio pues nosotros que queremos que los compongan la calle que los adoquinen porque eso ha estado malo se han caído la gente ahí esta calle según lugareños quedó más deteriorada con el paso del huracán Iota el pasado mes de noviembre bueno el llamado sería que ellos reparan lo que es la calle porque ahí se han caído varias gente y nunca van a reparar esa calle siempre cuando uno pasa el carro pega ya va tienen que tirar a la ronda hace poquito fue que vinieron a reparar en la cala todavía dejaron ese hueco ahí porque había un igualitario entonces por medio de eso nunca lo repararon si se hizo esa zanja ahí vehículo pasa ahí pasa unos camiones llenos de piedra de cacajo entonces ahí pasan y eso más cuando ellos pasan cargados entonces pasan hundiendo más los pobladores manifestaron que esta calle ha estado incluida dos años consecutivos en el presupuesto anual municipal de la alcaldía de Potosí como segunda etapa de adoquinado pero la segunda parte de este proyecto cuyo presupuesto ronda los 2 millones 700 mil córdobas no se ha ejecutado con cámara de Steven Estrada en Acción 10 les informó Eva Torres cuatro familias ejecutan iniciativa de apoyo social sin fines de lucro para llevar alimento y ropa a la ciudadanía más vulnerable en Bluefields Geisel Zamora con el reporte como parte de una responsabilidad social al menos unas cuatro mujeres se han unido para ejecutar obras humanitarias dirigidas a familias de bajos recursos económicos en el casco urbano y rural de Bluefields nosotros ya son cuatro años consecutivos que hemos ido realizando esta actividad nosotros somos cuatro familias que lo hemos reunido para hacer este tipo de actividades viendo las necesidades pues que hay en nuestro entorno y teniendo o sea nosotros tenemos esa voluntad de quererle compartir con lo poquito que tenemos quererlos compartir El proyecto El proyecto de apoyo social consiste en la entrega de alimentos ropa calzados y algunos productos varios para cubrir ciertas necesidades en el hogar Esto no es de ningún partido es cuatro familias que lo hemos reunido consecutivamente para poder hacer llegar este tipo un pequeño paquete que va incluido aceite azúcar arroz leche espagueti jabón pasta de dientes galletas y un poquito de todo pues le hemos incluido al paquete y aparte pues las ropas que le tenemos para los niños las manos bondadosas aseguran que este proyecto cuenta con fondos propios una iniciativa que arrancó desde hace cuatro años y se mantiene con el apoyo colectivo de estas mujeres desde Bluefields este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana Estamos en un año electoral en nuestro país y muchos sectores ven con mucha depresión y desesperanza precisamente este tema de las elecciones otros son optimistas pero cuál es ese contexto preelectoral en nuestro país hablando en materia sociopolítica y económica cómo está la situación en Nicaragua realmente se puede pensar en un auténtico proceso electoral idóneo para salir de alguna manera de la crisis que ha afectado Nicaragua desde 2018 a la fecha mucha desesperación quizá por algunos sectores hemos visto rostros que pretenden ser presidentes de Nicaragua qué opina usted y qué opina nuestro experto ya lo vamos a saber Michelle así es Jocelyn Medrano se encuentra con nosotros el analista político y abogado constitucionalista Fanor Adelaño bienvenido doctor gracias por estar aquí con nosotros aquí compartiendo con ustedes y siempre con ese mensaje que yo se lo me dijo de entrada las poquillas o mascarilla para todos los nicaragüenses el lavado de manos el distanciamiento social no podemos atrasar actividades ni dejar de hacer cosas que tenemos que hacer cotidianamente pero sí pero sí podemos cuidarnos sí podemos andar la mascarilla y un distanciamiento social o cuando debidamente podamos estar y sí que tenemos que lavarnos las manos constantemente la salud es la primera responsabilidad de todos porque somos transmisores y receptores en esta pandemia es cierto importante no descuidar nuestras actividades económicas y también nuestra salud evitando precisamente tener excesos tenemos los temas sociales y políticos el contexto en el que está viviendo nuestro país yo se le decía en la introducción bueno hay muchas personas que están viendo con desesperanza todo el contexto y el día de el lunes habló el presidente Ortega hablando acerca de este contexto en el que vamos a estar este año en donde entre las expresiones que se escucharon es que va a iniciar un proceso electoral y que un diálogo podría entablarse hasta después de las elecciones cuando la oposición ha venido empujando o exigiendo que un diálogo o al menos las negociaciones sobre reformas electorales se den antes de la convocatoria de las mismas esta postura que ha asumido el presidente Ortega es una postura ya definitiva a su criterio indudablemente que no dentro del análisis de la política y la complejidad de los discursos del presidente Ortega porque tenemos que vivirla varias veces y con el tiempo y se mente al laberinto se hable de una pista vuelve entonces tenemos que estar y de repente ver como descifrar los mensajes que envió y le envió cuatro o cinco mensajes muy definidos algunos también subliminales a sus propias bases pero lo que usted señalaba el planteamiento del diálogo percibo yo que lo dividió en dos aspectos uno que él quiere conversar con la nueva administración Biden o sea desplaza a la oposición política y dentro del criterio el señor presidente dice vamos a practicar con la administración Biden para entendernos para entenderte sobre qué sobre temas domésticos y regionales indudablemente por lo tanto su interlocutor todavía no lo considera él la oposición política que hay en Nicaragua hay quienes aseguran que el problema básicamente de la oposición es que no está definida puede estar definida pero él trata de disminuir esa posibilidad o sea estos son los que te mandan estos son los que te financia estas son tus voces por lo tanto yo platico con el que acá representas indudablemente que puede ser o no puede ser así pero es el patrón que él impone dentro de esa relación y dentro de esa estrategia que considera como partido de gobierno y lo otro es que él quiere un diálogo con el sector privado pero quiere primero definir las reglas del juego dentro de cómo va a quedar el componente posterior a las elecciones ¿por qué considero yo que esto es una decisión política incluso un poco arriesgada? porque el presidente Ortega quiere retomar en nuevas realidades estos acuerdos macroeconómicos que no hagan disminuir disminuir el desarrollo que se estaba teniendo en los últimos años pero ahí es donde considero yo que está el error y se lo ha planteado el sector privado el presidente Javier este Jalen el expresidente del COSED y otros sectores empresariales la nueva coyuntura exige que para reactivar la economía que tiene que tener los elementos sociales esa economía para llegar a un entendimiento sobre el marco económico de desarrollo del país se tiene que transitar la ruta de un diálogo político y la ruta fundamental de ese diálogo político son elecciones libres entonces por lo tanto no hay un consenso siquiera sobre ese tema ese diálogo político podría ser con la organización de estados americanos con la administración Biden de cara al tema electoral únicamente y luego cuando se decida el destino de Nicaragua en las elecciones ver otro tipo de diálogos para tratar de estabilizar el país habría que analizar algo dentro de la nueva tónica demócrata que aquí lo hablamos la cientificidad política que tienen los demócratas para atender lo que asumo yo vuelvo a asumir dentro del análisis que el presidente Ortega debe de creer lo siguiente llamo a la oposición política y que me puede ofrecer pero si llamo a los grandes empresarios si tenemos una ruta y de cómo manejamos la macroeconomía en base a los capitales los desembolsos y todo pero si yo me yo converso con la oposición yo no puedo decir a la oposición bueno yo doy concesiones a ustedes pero vaya a decir la administración Biden que quiten las sanciones ningún nicaragüense va a decir eso porque no tiene esa capacidad aunque lo desee pues ya que algunos hemos hemos demostrado y lo hemos dicho desde el principio que las sanciones no necesariamente componen la situación del país otros sectores la han solicitado por eso es otro tema pero cuando el presidente Ortega se reúne con esto esto no van a decir yo tengo el poder para decirte que te dejen de sancionar mientras que sea la administración Biden hay un diálogo con la administración Ortega si puede decir bueno yo doy estas concesiones ustedes después párenme las sanciones estoy viendo la lógica como lo está interpretando o lo podría interpretar el presidente Ortega ahora pero que es lo que le convendría a la sociedad nicaragüense usted habla de que el presidente Ortega está apostando a dos diálogos uno con la empresa privada y uno con la administración de Biden en Estados Unidos más que con los opositores estos diálogos por ejemplo con los empresarios debería de darse previo a un diálogo con opositores o con Biden se deben de hacer paralelo y si realmente el diálogo con los empresarios daría esta estabilidad o mejoraría la imagen país que está deteriorada y que nos tiene sumidos en una franca depresión económica yo considero que la nueva administración Biden si va a tener contacto con la administración Ortega van a haber contactos muy muy este fríos muy modestos pero contactos al fin y recordemos que la política sobre América Latina en este caso sobre Nicaragua es una política bipartidista y no van a a desechar esa oportunidad que tienen los Estados Unidos que su política sobre Centroamérica y sobre el resto de países de América Latina es bipartidista pero por otro lado si la administración Biden va a tener algo muy diferente a la administración Trump no va a ser desproporcionada no va a ser deslocada ya vimos pues la última antes de marcharse el señor Trump pues declarar terrorista Cuba no es una amenaza para nadie y cosas de ese tipo ahora bien si el presidente Ortega quiere establecer de inmediato un diálogo con la administración Biden la respuesta va a ser la siguiente entiéndase con los sectores internos y antes de que los sectores económicos se puedan sentar a una mesa con el presidente Ortega se va a exigir que primero haya un diálogo político por lo tanto el sector económico el sector financiero el sector de inversiones nacionales privadas no se va a sentar a una mesa arriesgándose a ser descalificado por la sociedad y a ser señalado si no hay un diálogo político paralelo pero esto es lo que no tiene claro el gobierno o si la tiene clara y lo que quiere lo tiene claro pero quiere intentarlo si estás en gobierno y cuando estás en gobierno intentas hacer todas las opciones hacer todas las estrategias y en vez de enojarse o amargarse ellos están jugando su ajedrez la oposición debe jugar también su ajedrez ahora según lo que decía el presidente Daniel Ortega en su último discurso él aparentemente ve el destino de Nicaragua y la solución a los problemas que algunos consideran existen en las elecciones como que las elecciones son las que van a definir esta situación y después se va a hablar en un diálogo esto realmente es así o se está poniendo como se dice la carreta delante de los huevos pues fíjese que todo gobernante hasta un día antes te dice que uno va a negociar y uno va a dialogar recuerda usted está muy chiquitica yo estaba menos chiquito ¿verdad? pero fíjese que aquí había un comandante y el mismo presidente Ortega dijo que jamás iba a negociar con la contra y aquí hubo un funcionario fuerte en ese tiempo de la administración Ortega también que decía que primero se caían las estrellas y que los ríos se devolvían y no se cayeron las estrellas ni se devolvieron los ríos dijo cuando estaba aterrizando aquí Azucena Ferrey me acuerdo estaba muy joven en el avión y dijo aquí estoy en Nicaragua y las estrellas no se han apagado y también José Dávila dijo aquí estoy en Nicaragua y los ríos no se han devuelto entonces yo sí creo pues que que va a terminar en un momento dado lo que hay que entender es que yo les he explicado otras veces aquí en los modestos estudios que hemos tenido existe en la política algo que siempre debe estar en una gaveta que son los actos o situaciones sobrevenidas el sobrevenido de la situación norteamericana que se miraba que habían diferencias pero que ese sobrevenido no iba a ser tan dramático afavorecido a ciertas políticas latinoamericanas ha favorecido algunos gobiernos pues entre ellos para mí ha favorecido a Venezuela ha favorecido a Nicaragua a Cuba Cuba es Cuba en cualquier gobierno y Cuba va a terminar siendo Cuba pues el proceso de democratización de reivindicación de desarrollo político propio cubano siempre está al margen de cualquier cosa porque ellos tienen un programa un plan y yo creo si en la evolución del pueblo cubano yo creo en las instituciones que van a desarrollarse en función de irse democratizando cada vez la sociedad cubana ahora veamos la acera de enfrente que es lo que se está haciendo desde la acera de los opositores y esto o esta carrera que le digo yo que han iniciado por una precandidatura presidencial es la idónea en estos momentos hay quienes consideran que están poniendo la carreta delante de los bueyes como dice Jocelyn al primero buscar los candidatos presidenciales cuando deberían de estar buscando soluciones a otros temas o el famoso proceso de unidad que al final ha quedado en discurso muy buena la pregunta de ustedes porque es necesario en el análisis sereno aclararle esto a la población es importante que haya candidaturas si el presidente Ortega ya refleja una actitud de campaña que es el partido de gobierno y el que está siempre en ventaja todo partido de gobierno está en ventaja en régimen democrático y no democrático si el ya está en ventaja porque no va a haber candidatos en la oposición acá he venido escuchando ustedes con esa habilidad que ustedes tienen para sacar cosas y por ejemplo quien dice no sé de qué cuenta van a haber candidatos dice que andan candidateándose oye pero si eso es lo mejor entre más candidatos mejor entre más opciones mejor entre más competencia mejor voy a dar un referente histórico como digo referente por la documentación y ustedes que desarrollan el periodismo investigativo en los años a mediados de los 80 no se fue a elecciones porque no hubo condiciones en el gobierno en el primer gobierno del frente y el candidato era Arturo Cruz Porras y Adán Fleto un demócrata cristiano no se dieron las condiciones esos candidatos no fueron a las elecciones pero ya habían candidatos pero vamos a lo más reciente el PRI con el liderazgo de Eduardo Montealegre puso al señor Calleja y a doña Violeta Granera por cosas del destino le quitaron y por cuestiones políticas indudablemente le quitaron el derecho a ese partido político y se lo dieron a un grupito que no hizo ni FUNI ni FAB ni te acordás de quiénes son y entonces este entonces este esta fórmula de Violeta y Calleja dijo no vamos pero ya estaban ¿por qué no vas a tener ahorita a cuatro o cinco ya vimos y sin miedo yo creo que hay que decirlo con esa valentía con esa decisión como lo está diciendo Miguel Mora Miguel Mora dice quiero ser candidato presidencial lo dijo Juan Sebastián que estuvo con ustedes ya Juan Sebastián está tomando decisiones políticas ya renunció anda en una campaña legítima consecuente con lo que ha dicho los mismos jóvenes de la alianza iniciaron disculpame el señor Félix Maradiaga y ya vimos ahora a Cristiana que va a ser una candidata fuertísima eso es indudable y también los partidos políticos ya están sacando candidatos ya hay una facción del PLC que ustedes lo han tenido acá eso es bueno que la población sepa que eso es bueno porque en esa diversidad en esa variante van viéndose quienes son los que van agarrando fuerza el asunto es que el hecho de que hayan tantos candidatos y que sobre todo no se haya concretado el proceso de unidad es visto por la población que se identifica como opositora como una desventaja y es visto con recelo por los escenarios del pasado donde el hecho de que vayan muchos candidatos en el contexto sobre todo en el que resultó electo el presidente Daniel Ortega lejos de ser una fortaleza fue más bien una debilidad que ubicó a la oposición en una situación en la que se perdieron las elecciones yo creo que no no se perdieron por eso sinceramente si ustedes ven nadie ha perdido las elecciones porque hay varios candidatos no hay un referente histórico en Nicaragua no existe la división del voto al contrario en el 2006 que fue lo que ocurrió ahí a su juicio eso voy a explicarlo muy detalladamente pero en la 1 habían 12 candidatos no habían como se había ahorita y nadie le dijo como han venido a decir aquí darle queriéndole darle testimonio de lucha a los líderes políticos porque aquí yo veo esto aquí que le dicen vayanse a la base darán esto ganan lo otro pues yo no lo hago yo no le puedo decir a Félix Maradega que actúe diferente si yo ni siquiera me muevo yo no le puedo decir a Luis Mora que haga más de lo que ha hecho yo no le pido a Juan Sebastián que salga del funides si ni siquiera yo he hecho un intento estar en una esquina o sea pero los que critican a estos liderazgos son los que en verdad tampoco nunca los ves en la calle y lo primero que hacen es irse a esconder cuando ven una patrulla entonces esa es la moral del que te viene a criticar aquí hay un liderazgo político entre todos estos liderazgos políticos incluyendo ahora Cristiana que es una realidad que es una posible candidata entre más riqueza hay de precandidatos más se puede fortalecer una unidad una unidad que pasó ahora voy con lo del PLC y Eduardo Monteleire que pasó que eran dos fracciones liberales por una pugna política José Rizo y el señor este Monteleire no se pusieron de acuerdo tuvo más votos una de las tendencias no se contaron todos los votos lamentablemente y no se pudo ir a una segunda vuelta pero fuera un partido que se fraccionó ya sucedió en todita en todas las democracias inclusive y de eso dio parte que con la constitución política y la ley electoral el partido de oposición legítimamente se haya quedado con el poder o sea el caso ahí fue de una ruptura de una tendencia partidaria usted apostaría entonces a que en esta ocasión suceda lo contrario muchas fracciones se unen si es que se van a hundir en función de un liderazgo todos estos liderazgos dispersos van a vigorizar la oposición y una vez que por ejemplo salga hay que mencionar hombres y mujeres violeta granera que salga cristiana o salga Félix y salga Miguel Mora por decirlo así entonces ellos después van a apoyar a estos grupos al fin de cuentas hay objetivos comunes pero yo creo que es extremadamente importante que la gente comience a ver cuáles son sus plataformas sus propuestas su discurso recordemos una cosa también que ahorita el discurso solo va diseñado para un sector donde vos querés quedarle bien pero es una etapa indudablemente de todos los precandidatos después vas a un discurso donde vos querés que quien te va a financiar porque si no hay música no hay baile paralelo a esta carrera sana o no sana de los precandidatos presidenciales ellos también deberían de ir hablando acerca de estos programas o de lo que se requiere para por ejemplo lograr la unidad hay quienes critican o cuestionan este tipo de precandidaturas tomando en cuenta que aún existen presos políticos que no se ha logrado su liberación ni siquiera su excarcelación hay quienes aseguran de que no se ha logrado la famosa unidad y tampoco se está promoviendo las reformas electorales desde el lado de la oposición muy poco ellos hablan muy poco de eso y se han centrado únicamente en su precandidatura muy buena muy buena la pregunta porque no está la contestaría aquello pero yo no soy candidato de la corteza la verdad es que aquí hemos venido a decir y cada año y todo y ustedes ven que yo siempre demando la libertad de las presas y presos políticos y pedíamos inclusive en diciembre y no salieron no hubo una sensibilización del gobierno del presidente Ortega de sacar a las presas y presos políticos y otras demandas que se han hecho y la no de no hostigamiento a personas y como también se ha hecho y se ha dicho que también busquemos la forma de cómo fortalecer la economía en una política de Estado porque lo hemos dicho pues y de las cosas buenas que se puedan haber hecho pero hay algo muy importante que los políticos a la par de eso como precandidatos y no estoy hablando en nombre de ellos con todo respeto obviamente ellos tienen que seguir las banderas y si su bandera en su discurso de campaña va a hacer sacar a las presas y presos políticos y de la amnistía como lo hizo doña Violeta Chamorro en el 90 obviamente pues lo va a tener que hacer pero vos tenés como bandera si vamos a unas elecciones en noviembre si hay condiciones porque hemos dicho elecciones de verdad sí elecciones de mentira no y las condiciones te las dan en junio hasta ese momento va a ir a preparar todo debe estar preparado es un punto importante doctora Bendaño porque precisamente ha sido crítica a la oposición dos cosas uno que no han presentado una propuesta de nación de manera conjunta hay dos tres propuestas cada quien presenta un decálogo unos puntos pero nada de manera conjunta entonces la ciudadanía dice qué me ofrecen estas personas que incluso pretenden ser candidatos y número dos el hecho de que no se está trabajando no se está presionando de la forma idónea para el tema de las reformas electorales están preparándose con los candidatos ahorita pero el tema de las reformas electorales cómo queda si al final eso es lo que va a definir si el proceso electoral es bueno o si el proceso electoral carece de los elementos necesarios para ser avalado bueno hay una respuesta política que le puedo dar y una respuesta jurídica la política es que si los candidatos que yo he visto habrá uno que no los más beligerantes han demandado reforma electoral condiciones de restitución de principios constitucionales y una actitud de oposición también es legítima otro es un poco más pragmático donde decir que el país requiere de un restablecimiento de la armonización económica y de las libertades públicas y que se va a transar con quien tenga que transarse esos son los más pragmáticos de lo cual yo creo que es lo más idóneo pero lo que es muy importante y tiene que tener la población muy claro que no es necesariamente una reforma electoral que ya se está demandando y que ha sido demandada por tres años y más antes de los acontecimientos de abril del 2018 sino que es verdaderamente un cumplimiento hacia una práctica en campaña electoral y en proceso electoral que sea legítimo o sea que tenga elementos de calidad y competencia por ejemplo si se va a dar la reforma electoral pero aunque lo diga la ley no te invitan a los observadores ¿de qué se sirve la ley? si va a darse una reforma electoral pero no se le da una especificación de los fiscales que tienen que ser integrados por lo menos 15 días antes ¿sirve o no sirve la reforma? no sirve si te van a dar una reforma electoral pero no te dejan marchar ni manifestarte en una esquina no sirve ahora indudablemente si la reforma va a demorar ya tienes que ir trabajando en toda tu plataforma ya tienes que ir sacando tu candidato ya la gente tiene que decir este va este bien van a hacer encuestas las encuestadoras van a hacer grupos de opinión van a haber redes que van a estar activas y una última cosa supóngase que sea una campaña electoral con las mismas condiciones que está ahorita la ley electoral podría darse lo mismo de que los fiscales con una normativa cumplan la observación cumpla la restitución de los derechos fundamentales no lo dice la ley electoral o sea que si queremos un ambiente electoral en primer lugar es una voluntad política del gobierno fíjese que con esta ley o sin esta ley se puede recomponer o no el consejo supremo electoral se puede o sea siendo objetivo la ley no es una camisa de fuerza yo nunca se me olvida que aquí en este medio de comunicación tuvo Roberto Curni y dijo si la ley electoral no es tan mala es la voluntad política del Estado o sea siendo objetivo y es donde debemos hacer siempre el llamado al presidente Ortega el presidente Ortega es el primer ganador si se restablecen todas las condiciones para que las elecciones sean libres él es el primer ganador porque este proceso de transición cívica política y donde como he dicho yo el que lo gana no lo gana todo y el que lo pierde no lo tiene todo sinceramente le conviene para estabilizar el país hablando de la oposición doctor que mecanismo a su juicio se debería de usar para seleccionar al candidato muchos apuestan a un único candidato muchos consideran que se van a ir atrepando a jugar por la actual situación en la que están prácticamente de acuerdo en un objetivo común pero dividido en las estrategias lo principal es mantener un principio democrático el hecho que digan que estamos luchando contra un partido que no es democrático o contra un sistema o un régimen que es totalitario como le han denominado vamos a hacer lo mismo o no y no hay que tenerle miedo a todas las candidaturas aquí hubo un momento que hubo una sábana y lo han dicho varias veces acá y solo quedaron dos partidos que fue el PLC y el Frente aquí tenemos claro vamos varios nicaragüenses a ver que van a haber 30 o 40 candidatos después van a quedar 10 después 4 después 3 después 2 y después 1 contra los gobiernos y eso va a ser así y eso es democrático no hay que quitarle las aspiraciones a nadie no hay que decir como lamentablemente ya estoy oyendo decir en unos grupos va a haber un candidato único si es lo que cuesta eso te golpea las morales y te dice pero es un centralismo democrático no la democracia es genuina es auténtica es que lo ven doctor como hacer un proceso en el que participe la ciudadanía con los precandidatos y la ciudadanía sea la que decide ese candidato único por lo menos en cada grupo le quiero decir que ya no hay tiempo de primaria que tampoco engañemos o nos engañemos nos auto engañemos no hay ya capacidad para ser primaria no hay legislación no hay recursos ni hay condiciones políticas no es primaria es asediada si exactamente pues seamos objetivos con policías en todos los centros donde la población podría ir a votar si entonces no va a haber primaria pero si puede haber este focus group puede haber encuestas puede haber sondeos y puede haber dentro de los grupos partidarios como está haciendo el PRD asambleas internas como pueda puede hacer el C4L en su congreso o sea como lo puede hacer este APRE que anda buscando candidatos como lo pueden hacer los grupos parlamentarios como el frente va a tener su congreso porque es partido de gobierno ellos no van a tener problemas quien dice que va a tener problemas el partido de gobierno pero lo que es importante y la población tiene que saber que no se no se crean el cuento de primaria o lo que andan diciendo de que tiene que haber candidatos elegidos no hay condiciones la democracia que tiene que hacerse aquí es que todos que quieran competir que se ventilen que hablen de su propuesta y poco a poco van a ir ellos mismos fundiéndose en una propuesta porque saben que dispersos no van a ganar doctor con o sin reforma con o sin todas las condiciones se debe de ir a un proceso electoral lo pregunto porque los partidos políticos que han ido por ejemplo a elecciones regionales entre estas han sido fuertemente criticados porque dicen están avalando un proceso electoral para el cual no hay ni la más mínima condición y esa es una situación bastante compleja de cara a estas elecciones del 2021 hay quienes dicen que si hay que ir porque hay que dar la competencia y hay quienes dicen que no vale la pena ir si no hay condición mi posición ya es como ciudadano porque indudablemente las coyunturas varían en su momento mi posición es que hay que ir a las elecciones siempre pero a elecciones de verdad sí elecciones de mentira no entonces ¿cómo defino elecciones de verdad sí? con las condiciones constitucionales políticas constitucionales políticas y de seguridad ciudadana ¿cómo puede? ¿por qué elecciones de mentira? no porque una elección de mentira es con una propuesta de fraude ¿y qué es una propuesta de fraude? porque hay que definir cada cosa propuesta de fraude es un padrón electoral electoral no depurado una sedulación no garantizada un fiscal no debidamente integrado y con las seguridades que va a actuar un proceso electoral sin observación nacional y sin observación internacional llámele usted de acompañamiento no le llame así la palabra es lo de menos eso es y fundamentalmente sin restablecer sin restablecer los derechos políticos y civiles de los nicaragüenses esas son condiciones de fraude entonces si hay condiciones de que se depure el padrón electoral si hay una desolación efectiva si hay una integración de los fiscales si hay participación con partidos y movimientos políticos que le den personería jurídica porque aquí hay una demanda de personería jurídica y ya está el primer paso si ese primer paso ya se dio el estado por medio del poder electoral dijo tienen hasta el 7 creo de julio para hacer habrá algún momento político que ella la solicitó habrá algún momento político que diga aquí solicito mi personería jurídica como haya cedio como usted señalaba muy acertadamente y no está mintiendo porque usted lo está viendo ¿verdad? es que es claro pero yo pido a las autoridades con todo respeto del consejo supremo electoral que quiero hacer mis asambleas en plataforma digital así como una resolución que te extendió y te relajó el derecho electoral te puede decir hágalas usted virtualmente en todo el mundo está aceptado y que lo hagan y que le busquen una aplicación una firma electrónica al votante que tenga la cédula habilitada eso se tiene que hacer si sos un político que va hacia adelante viene y llegas al 8 de julio y entonces le vas a protestar a toda la comunidad internacional mire no nos dieron personería ah no, no perecen está bien lo que están diciendo los otros pues pero usted aquí estuvo tantos meses para pedirla la pidió es que fíjese que nos estaban ah no, no dijo que fueran las asambleas en plataforma digital no, ah ah bueno está bien pues tranquilo eso es lo que te van a decir esa es la demanda de algunos sectores un accionar específico concreto directo por ejemplo en el tema de la reforma electoral hay un grupo pro reforma donde hay una gran cantidad de sectores que han hecho consenso y han hecho la propuesta sin embargo por ejemplo muchos demandarían que se haga algún proceso de consulta ciudadana y que la ciudadanía firme y que eso se ha llevado a la asamblea nacional a la comisión que corresponda para impulsar una reforma electoral ¿podrían estas acciones específicas generar más presión de la que ya se ha generado? de todas maneras las reformas se van a dar debe haber yo opino yo me parece que lo que están haciendo los liderazgos políticos como te digo que soy yo el que menos debido cuestionarlo cuando no trabajamos como trabajan ellos ellos están haciendo su trabajo pero la cuestión electoral ya la anunció los voceros del gobierno ya la OEA dijo que va a estar en mayo ustedes van a ver que esto de la reforma el 15 de mayo aquí está hecho el presidente Ortega no va a esperar el 30 jamás pues el presidente Ortega sabe como están los tiempos y aquí le hemos dicho ustedes primero estaba manejando el calendario Trump y ahora está manejando el calendario Biden él que es unilateral ahí tal vez él se pierde un poquito el presidente Ortega pero él está jugando esos calendarios y aquí va a haber reformas antes del 15 de mayo y cuidado una recomposición del Consejo Supremo Electoral nos agarra persinado en Semana Santa pues aquí hay que estar claro de eso por eso es que los sectores de los liderazgos políticos hombres y mujeres que están en esto además de la población debemos estar atentos que se esté manejando cómo vamos a resolver aquí hay que ir pensando cómo vamos a resolver la grave crisis del país en materia económica que no la dejemos de caer porque el que trabaja es sandinista sociocristiano es labial es conservador todos tenemos que ver que la economía es un pilar fundamental y hoy sí esto es un eslabón de cada cadena donde nadie tenemos que romperla y tiene que haber coincidencias mínimas inclusive con el gobierno y tenemos que ver las diferencias políticas que tenemos legítimas naturales cuestionadoras pero también desde una perspectiva de altura política también los candidatos y candidatos tienen que comenzar a manejar si quieres ser presidente de un país un discurso estadista un discurso consecuente hasta para con tus adversarios y respetuoso hasta para tus adversarios no vas a entenderte en este país incluyendo el presidente Ortega yo le hago un llamado diciéndole a cada rato y a su vocero vendepatria o pelele a la oposición pues eso no es ética política y tampoco la oposición hablando de genecida de violador de o sea hay que comenzar a hablar si quieres ser presidente de un país tienes que tener la educación la altura y el discurso estadista de un presidente de un país o una presidenta y el gobierno también si quieres de verdad decir que te estás o quieres reconciliarte pues reconciliarte primero con tu lenguaje también ese es un mensaje para las autoridades del gobierno del señor presidente hay sectores que han dicho que los partidos políticos en específico tienen una deuda con Nicaragua recuerdo que en una ocasión que usted nos acompañó decía que prácticamente todos tienen techo de vidrio partiendo de eso ¿qué opina usted de los partidos políticos en sí y de aquellos partidos políticos que han sido tildados como partidos zancudos y últimamente los fuertes cuestionamientos que hay a estos partidos y uno de ellos es el PLC que recientemente votó a favor de muchos de sus miembros de la reelección del presidente de la asamblea nacional a pesar de que dicen ser un partido de oposición ¿es tan complejo esto de los partidos o realmente mucha ciudadanía tiene razón y lo que están haciendo es zancudismo y pactos políticos? bueno fíjese que zancudismo no solamente se puede interpretar desde el aspecto de partidos políticos hay coyunturas políticas y eso es lo que la población tiene que entender hay coyunturas y voy a volver a dar un referente histórico porque me gusta leer mucho el PLC que antes se llamó movimiento liberal constitucionalista nació en la dictadura de Somoza y aliado con Somoza y después se le opuso Ramiro Sacasa y quien va a decir que Ramiro Sacasa era aliado de Somoza un gran hombre Juan Manuel Gutiérrez uno de los más eminentes abogados Robelo el magistrado y felicido el maestro Rodolfo Robelo tantos y tantos hombres y mujeres Azucena Castillo la diputada esa señora viene a las liberales y una mujer íntegra en este país y opuesta después a actos contra contra los gobiernos autoritarios igual también los partidos que en su momento pudieron haber estar aliado con el sandinismo y tienen gente destacada y gente honesta el MRS tiene mucha gente honesta gente que estuvo hasta hace poco aliado y jóvenes inclusive que cuestionaban por ejemplo cuestionaban al señor Lester Alemán porque decía que él respetaba al héroe nacional Carlos Fonseca y porque vas a decir ahora que porque vos respetas a Carlos Fonseca no vas a cuestionar a Daniel Ortega pues es mentira y además hay partidos que en su momento pudiesen haber estado aliados con uno o con otro pero son cuestionados el PLC tiene una realidad muy concreta en el caso que usted me decía lo de la asamblea de 14 diputados votaron 5 en primer lugar que quiere decir que ese grupo es más opositor a Daniel que menos esa parte positiva hay que mencionarla y lo otro que yo sí creo que el PLC debería solucionar su problema deberían integrarse porque son un partido fuerte con tendido electoral y con grandes votantes pero además de eso pues dentro de esa composición hacemos votos porque inclusive vuelvan a restaurar su junta directiva y entrar a juego político porque tienen mucho que dar mucho mucho que dar tanto la tendencia de la doctora y diputada María Ildezuna como lo de María Fernanda que es indudable el liderazgo que tiene María Fernanda en la mayoría de las bases del grupo que ellos liderean pues como PLC entonces el hedorio sería una recomposición de ambas facciones una recomposición también hay otros partidos imagínense que también le han dicho muchas veces le han dicho acá a este señor Alapre por decir así que ha sido Sancudo pero ha sido solo que va a las elecciones y si no se saca votos va adecuado y si algún diputado no es culpa de él pero nunca lo han visto en pargos de gobierno ni lo han visto en otras cosas otros partidos también como la ALM ha hecho sus roles para tener espacios políticos que la población no lo favorece con el voto Sancudo o no no te van a favorecer con el voto el partido conservador por ejemplo bueno el partido conservador pónganle ojo tiene un liderazgo joven muy fuerte beligerante han dejado con la boca abierta un montón de gente y en algunas encuestas que yo he consultado inclusive con encuestas internacionales es el partido que tiene un 3 o 4% de intención de voto sin haber salido a la campaña ¿se puede apostar entonces a que los partidos políticos realmente puedan tener un saneamiento y confiar en los partidos es que eso va a ser eso si usted y como le digo yo aquí no hay que mentir a la población esto se va a jugar partidos de oposición y partidos políticos con el partido de gobierno y no es porque yo lo quiera ustedes lo quieran es que el estado de Nicaragua ya le dijo a la UNAC ya le dijo a la alianza cívica ya le dijo a la coalición quieren personería jurídica aquí está el camino y no se han ido no agarraron el JIT y se fueron a buscar ese camino pedregoso porque va a ser pedregoso pero no han demostrado y la comunidad internacional le va a decir pero si ustedes le dieron eso no se lo puedo exigir al gobierno a ustedes le dieron la oportunidad de tener personería jurídica y ahora hasta en el canal 10 se lo dijeron le van a decir más bien más bien que es el canal nacional más grande más bien están buscando alianzas por ejemplo con Ciudadanos por la Libertad y bueno siempre han tenido esa alianza en el caso de la alianza cívica entonces más bien estamos observando como que se quieren acoplar a los partidos políticos ya existentes para que sean un vehículo electoral vea le quiero decir aquí hay indudablemente una presión a los partidos políticos y es legítimo es legítimo lo que están haciendo los jóvenes los jóvenes no están desconociendo los partidos políticos los jóvenes no están cuestionando inclusive lo que están diciendo es que queremos beligerancia de los partidos políticos y es bueno eso ahora los partidos políticos tienen un reto histórico ya son unos nuevos partidos políticos para los nuevos tiempos son los que necesitamos eso es lo que necesitamos no olvidemos desde el pasado pero no quiere decir que yo soy tu partido político y ahí si tienen razón los jóvenes venite y sumate a mí muchachito pues que vas a aprender de mí oye y ahí pues si eso no es así no es así pues no venite pues sumate pues y te voy a poner de suplente pues te voy a agradecer esto y el joven no vaya a pedir utilizarlo como imagen los jóvenes tienen que reclamar espacio tienen que exigir espacio y solo por una razón moral que se le han ganado y además los jóvenes el que va ahí sea Lester Max y que me disculpan las muchachas que son tantas ¿verdad? Valesca Dolly y todas ellos están obligados a ir ahí no es que quieran ¿oyeron? ellos están obligados a ir en las listas porque ellos representan las aspiraciones de los muchachos que necesitan una tarjeta joven que necesitan empleo que necesitan educación que necesitan autonomía universitaria por lo tanto que no anden diciendo los jóvenes yo me espero no ¿qué te vas a esperar? tiene que estar en las primeras listas y en los primeros lugares no pueden aspirar al hueso como la gente y si quiere un hueso no que ellos aspiren al filete eso tiene que ser así por favor dígale al doctor Avendaño que a Nicaragua no le gusta el sancudismo político y tampoco tiene buena credibilidad en el partido social cristiano tenemos nuestras reservas para sanar los partidos políticos es un proceso que debe ser demostrado a la ciudadanía nicaragüense y con este mensaje quiero sus conclusiones doctor orientada a esto y algún otro aspecto que usted desea agregar bueno yo siempre respecto todas las opiniones de los ciudadanos y tienen razón a veces no podemos hablar con una credibilidad total yo nunca he sido funcionario público ustedes han visto por más que me haya atacado nunca me han sacado de un pellizco porque he trabajado toda mi vida en lo que yo he vivido desde joven pero tiene razón a veces nos hace falta haber demostrado en el momento cosas más beligerantes pero hemos estado en el aporte y el aporte es unirnos y el aporte no es desbaratar este país y el aporte no es mentir que se olviden que vamos a hacer proceso electoral y el que gane va a tener que convivir con los que no gane esa es la verdad por lo tanto si quieren mentirse la gente auto mentirse y que esto se va a definir por partidos políticos en la campaña electoral porque en todas partes del mundo quienes van a las campañas electorales son los partidos políticos le agradezco muchísimo gracias doctor Flor Avetallo por habernos acompañado hacemos una pausa comercial ya regresamos con mucho más de su revista acción desde la mañana ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana muchas gracias por continuar con nosotros hablábamos en la primera parte con Fanor Avendaño analista político y daba su visión sobre lo que podría acontecer este año electoral en nuestro país también manifestaba de que hay que ponerle mucho ojo mucha atención a la juventud del partido conservador alguna sorpresa de que algunos quizás en este momento consideran que hay partidos que no tienen incidencia pero es lo que él manifestaba por parte de la juventud también hemos visto que están asociados en estos movimientos estudiantiles y desde ya están haciendo un llamado para que la población participe en las elecciones de este año un llamado que se está haciendo aunque todavía hasta este momento no es tan clave cuáles son las normas que se van a establecer en este proceso electoral precisamente tenemos en estudio dos jóvenes hablamos de Lester Alemán y también de Mac Jerez ambos jóvenes que han sido muy conocidos a raíz del estallido social bienvenidos gracias por estar aquí con nosotros buenos días Willy gracias por la invitación buenos días Willy buenos días a todos los que nos están sintonizando en diferentes puntos del territorio nacional a través de la señal de Canal 10 muchas gracias es inevitable hablar sobre el papel de la juventud principalmente quienes encabezaron esa rebelión de abril pero hemos visto como está dispersa algunos involucrados en algunas organizaciones políticas algunos en partidos políticos y otros simplemente están a la expectativa viendo que sucede algunos también ya han hecho muchas críticas al papel que ustedes están realizando en este momento que están llamando a la población para que participen en estas elecciones bueno nosotros hemos iniciado el 2021 como dando mensajes claros a la población nicaragüense y sobre todo a la juventud de este pueblo nicaragüense en general cuyas expectativas están puestas en el presente y futuro de este país y en esa medida hemos dicho que este año 2021 es el año de la derrota electoral de la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo estamos convencidos que hay que sumar esfuerzos para seguir avanzando hacia la ruta de la democracia que todos los nicaragüenses queremos y merecemos todos estos nicaragüenses que no solamente estamos cansados de una dictadura decadente hemos visto el último discurso de Ortega hemos visto el último discurso de la última comparecencia pública de la dictadura y eso en vez de generar una expectativa una esperanza hacia la población nicaragüense lo que te muestra es un par de señores decadentes que gobiernan este país y que no tienen nada nuevo que ofrecer a la población en general ni al país cómo se va a resolver el problema del desempleo de los efectos adversos de la pandemia cómo se va a componer este efecto de la inseguridad de todo el desarrollo económico que hemos estado padeciendo en los últimos años tenemos que seguir avanzando y eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente Ortega no tiene nada nuevo que ofrecer a la población nicaragüense nosotros por nuestra parte hemos mandado mensajes claves lo primero es tenemos que apostar por la vía electoral hemos remarcado durante estos años que la salida que los nicaragüenses necesitamos tiene que ser cívica pacífica y democrática y hacia eso queremos apostar demandar las condiciones necesarias para que esto sea posible no tenemos que esperar hasta que Ortega muestre sus cartas tenemos que estar listos y preparados desde antes y en tercer lugar algo muy importante constituir una alianza opositora una alianza electoral que dé la batalla y que logre capitalizar que sea una opción ganadora frente a la dictadura en las próximas elecciones generales una vez que el presidente Ortega ponga sus cartas sobre la mesa y diga así va a ser el proceso electoral independientemente que carezca de credibilidad ustedes van a continuar llamando a la población para que vaya a participar en estas elecciones y deposite su voto nosotros desde ya estamos trabajando fuera de los cálculos de Ortega es decir no podemos estar esperanzados en que en mayo dará la reforma para partir de ahí nosotros iniciar a hablar de quien va a conformar la alianza opositora cuáles van a ser los candidatos cuál va a ser el programa de gobierno cómo se va a lograr convencer a ese 70% de nicaragüenses que desea adicionar un futuro la oposición tiene el deber de poder mostrarle a Nicaragua que hay opción más allá de Ortega que hay opción en nosotros y que en la oposición también tenemos la capacidad de recuperar lo que el país ha perdido en estos 14 años y de lo que no hemos logrado conseguir en estos 200 años de vida e independencia para nosotros es básico de que desde ya hemos hablado del escenario electoral sin perder de vista lo urgente en este caso la liberación de los presos políticos para nosotros es prioridad no estamos nosotros renunciando a ese principio que nos convoca día a día a insistir por su liberación y por el restablecimiento de las condiciones de los familiares que a diario enfrentan hostigamiento pero tampoco puedo concentrarme únicamente en lo que hace la policía y desatender la labor que tenés y el rol que tenés como oposición al final de cuentas el país lo que necesita ver son liderazgos capacitados para poder visionar un futuro y llenar de esperanza nosotros estamos convencidos Willy y amigos televidentes que hablar desde ahora para defender el voto es justamente cumplir lo que nos convocó en abril del 2018 nosotros como jóvenes no estamos renunciando no estamos avasallando no estamos traicionando los ideales principios banderas propósitos e intereses que en abril nos convocaron más bien los estamos haciendo cumplir y para nosotros es básico que el joven teme el rol protagónico en esta etapa que es prácticamente la terminal entonces nosotros hablamos de los plazos en este primer trimestre tenemos que anunciar la alianza opositora y ahí es donde ustedes como periodistas y también los amigos televidentes van a poder concretar que es la unidad que tanto se predicó en el discurso porque muchas veces se queda en el concepto pero no se aplica en las acciones esta alianza opositora tiene el reto de hacer tres cosas la firma de qué reformas electorales vamos a impulsar que son la antesala ante cualquier proceso electoral también exigir la liberación de los presos políticos el restablecimiento de la garantía y los derechos de los nicaragüenses y todos coincidir en la salida electoral cuando hablamos de alianza opositora nos estamos refiriendo posiblemente a lo que va a ocurrir el día de hoy alguna firma entre la alianza cívica y el partido Ciudadanos por la Libertad y lo que puedan atraer a otras agrupaciones políticas hablemos de partidos o hablemos también de algunas otras organizaciones bueno nosotros creemos que tenemos que construir pronto una alianza opositora que tenga participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense que tenga una alianza opositora amplia incluyente y que pueda dar la batalla frente a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo que la población se sienta identificada hacia esta opción que va a derrotar a la dictadura en las próximas elecciones generales y en este sentido nosotros estamos dando pasos no solamente haciendo llamados de unidad sino hacer acciones concretas de unidad una de las grandes cosas que nosotros tenemos que tener sobre la mesa y que la gente en Nicaragua en la población nicaragüense tiene que estar clara es que para ejecutar un plan de gobierno para poner candidatos para llegar al poder y sacar a la dictadura se necesita un instrumento una plataforma que ayude a competir en las próximas elecciones generales y en este sentido estamos hoy vamos a estar hoy dando pasos en esa dirección tenemos previsto mantener o retomar las conversaciones con el partido Ciudadanos por la Libertad un partido que es aliado de la Alianza Cívica desde octubre del año 2018 y vamos encaminados hacia la construcción de esa alianza opositora con una de las mejores opciones políticas que tenemos a disposición los opositores nicaragüenses en este país vamos a construir una plataforma que va a estar hoy encaminada en una conversación entre Ciudadanos por la Libertad la Alianza Cívica y que va a ser la semilla de esta alianza opositora que todos queremos ver para enfrentar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las elecciones generales de este año como bien ha mencionado Lester no podemos olvidar las cosas prioritarias seguir demandando las condiciones necesarias para un proceso electoral pero una de las cosas que nosotros vemos en el país cuando vamos a los territorios cuando vamos a Guaslala cuando vamos a Cébaco cuando vamos a Granada cuando vamos a Chontales cuando nos reunimos con la población las preguntas que te hace la gente en los diferentes puntos del país es ¿cuál es la casilla en la que vamos a votar? ¿quiénes son los candidatos? ¿quién es el candidato que va a enfrentar a Ortega? pues a esas preguntas es a lo que le tenemos que dar respuesta y el paso que la Alianza Cívica está dando es un paso importante porque va encaminado a la construcción de esa alianza electoral hay una cosa fundamental que en este año 2021 tenemos que tener en cuenta no tenemos tiempo que perder y tenemos unas elecciones que ganar los nicaragüenses tenemos que ganar esas elecciones generales en este año ¿la Alianza Cívica todavía está fortalecida pese a esa cantidad de renuncias que hubo una vez que se separó de la coalición nacional? La Alianza Cívica continúa teniendo un tendido organizativo que ha venido desarrollando durante estos últimos meses durante todo el 2019 a pesar de todas las adversidades de la dictadura nosotros tenemos representación en los 15 departamentos del país en más de 132 municipios gente que día a día está poniendo de su compromiso de su disposición para continuar haciendo la batalla contra la dictadura justamente ayer teníamos una de las más recientes asambleas en el municipio de Ticuantepe donde una gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses a pesar de las adversidades venciendo el temor venciendo el asedio policial estaban ahí reunidos para manifestar su compromiso y seguir organizándose contra la dictadura entonces vamos a seguir trabajando para que este esfuerzo contra la dictadura para que estas elecciones seguir demandando condiciones para que los nicaragüenses tengamos la plena seguridad de que seguimos trabajando por salir de la dictadura y que vamos a ganar en este 2021 ya para ir finalizando y a manera de conclusión estos días hemos visto algunos ciudadanos que han manifestado abiertamente su deseo de postularse a algún tipo de candidatura hablamos precisamente de candidatos presidenciales por parte de ustedes como jóvenes vamos a verlos también haciendo algún tipo de anuncio en los próximos días ¿hay esas aspiraciones hasta este momento o todavía no? pero más allá de las aspiraciones el contexto es tan propicio para tirar todos en la rueda quienes quieren ser candidatos están cumpliendo al menos lo que el país demanda transparencia y respetamos totalmente que nombren sus aspiraciones es el momento de hacerlo y no le tenemos miedo pues no hay no hay que asustarnos a aquellos que quieren ostentar una candidatura más bien hay que asustarnos de aquellos que quieren que no hagamos nada entonces al final de cuenta esto sí debe ser un reto para trabajar en pro de la convocatoria a los nicaragüenses a defender el voto como nuestra última oportunidad para salir de la dictadura así que respetamos las aspiraciones personalmente no apoyamos a una persona en específico no estamos apoyando a X o Y candidato a pesar de que eso se maneje de que eso sea supuesto aún vengan de la alianza cívica de Ciudadanos por la Libertad o cualquier otra educación al final de cuenta los mecanismos internos que se seleccionen para poder nombrar candidaturas tienen que al menos garantizar la condición del votante la simpatía del votante tienen que aglutinar al votante y sobre todo demostrar sus capacidades ¿Has pensado postularte en algún puesto? Mira, lo que yo piense y lo que el movimiento hasta ahorita está pensando es hay que trabajar en la creación de la alianza opositora desde ya y de entrada de lo que se cree no se piensa que la primera discusión sea cuántas candidaturas me competen a mí por haber participado cuánto te competen a vos el pedazo del pastel porque eso es lo que ha dañado toda alianza opositora a lo largo de la historia al final de cuentas esa es la mayor fracción que existe es decir, cuántos van a repartir esa no pretende ser la primera discusión ni tampoco pretendemos que todo movimiento se asume pensando en candidaturas porque nosotros si no estamos detrás del hueso al final de cuentas trabajamos justamente pensando de que cualquier ley que Ortega quiera imponer sobre la oposición nosotros tenemos que esquivarla con el trabajo de convencer al nicaragüense de que llegó el momento de defender el voto y sobre todo al joven de participar en este proceso electoral Max, brevemente tus conclusiones Sí, como bien mencionaba Lester nosotros estamos enfocados en estos momentos y la población nicaragüense tiene que saberlo en la construcción de este proceso actualmente lo que hay son precandidaturas presidenciales gente que está en disposición de participar en este proceso evidentemente para llegar a ser presidente necesitas un vehículo necesitas una plataforma electoral que todavía no está construida entonces para nosotros no tiene sentido tanto hablar de candidaturas en este momento si te vas a quedar en el aire porque no vas a poder participar en unas eventuales elecciones por eso para nosotros la prioridad no es tanto promover determinados candidatos en este momento sino promover el proceso electoral y la plataforma electoral amplia la plataforma esta alianza opositora amplia que tiene que derrotar a Ortega en las elecciones generales de este año y esto tenemos que tenerlo claro aquí no solamente va a ser un reto de quién va a ser el presidente quién es el candidato aquí tenemos que sumarnos todos los nicaragüenses para salir de la dictadura en este año 2021 en el que estamos convencidos que con el esfuerzo de todos porque creemos en el poder de los nicaragüenses vamos a derrotar a la dictadura en esa alianza también se piensa en la coalición nacional las organizaciones diferentes organizaciones que todavía están ahí al final de cuenta uno tiene que valorar quiénes son los que están comprometidos sobre los tres pasos que te di para construir una unidad en acción verdad si crees en el escenario electoral pues su bienvenido en una alianza opositora si crees en el proceso de reformas pues su bienvenido en esa alianza opositora al final de cuenta toda organización debe sopesar si está dispuesto no a caminar bajo esta incertidumbre pero con claridad de que vamos a lograrlo vamos a lograrlo y vamos a lograrlo porque tanto organizaciones como están en lo ya creado como organizaciones previo a abril pueden sumarse pues al final de cuenta pero todo ese mecanismo encierra la voluntad que tenga el nicaragüense y para participar en este proceso muchas gracias Lester Alemán y Max Jerez ambos nos han acompañado esta mañana en esta segunda parte de debates y soluciones recuerde que este programa puede seguirlo a través de las redes sociales estamos como canal 10 Nicaragua a continuación les presentamos la interacción con nuestros televidentes que nos siguen a través de las redes sociales el día de ayer nos acompañaron precisamente dos precandidatos presidenciables uno de ellos es Milton Arce empresario y este es por parte del PLC un total de 53 mil 460 personas alcanzadas 10 mil 361 interacciones generó esta entrevista 582 comentarios y fue compartida 88 ocasiones también nos acompañó el politólogo José Antonio Peraza otro de los aspirantes como precandidato presidencial un total de 67 mil 667 personas alcanzadas 10 mil 718 interacciones esta entrevista tuvo un total de 428 comentarios y fue compartida 81 veces es parte pues de la interacción para quienes nos siguen a través de las redes sociales estamos como canal 10 Nicaragua nos vamos a una breve pausa comercial quédese con nosotros ya volvemos ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana que bueno que pueda continuar con nosotros aquí en su revista Acción 10 en la mañana queremos contarles un poco acerca de cómo están los precios de algunos productos de la canasta básica desde los mercados capitales vamos a hacer un enlace con Christopher Guevara que se encuentra ya en el mercado Roberto Huembes en donde se encuentra haciendo un sondeo adelante Christopher Así es muchachos que tal es un gusto saludarles a esta hora de la mañana déjenme les comento que me he trasladado al mercado Roberto Huembes para conocer el precio de los diferentes productos necesarios en un hogar granos básicos carnes, huevos, queso todo esto en la siguiente nota ahorita ahorita tener el muslito a 39 cordobitas el conito a 35 tener la pierre entera a 32 cordobitas que es el precio más accesible el corte que más se vende por la economía tener la pechuga con alas a 39 y la pechuga especial a 46 cordobitas neto el menú a 11 y a 10 cordobitas el pico embutidos tenemos salchichones salchichitas a 45 y a 50 cordobitas tener de 55 el surqui que es calidad también tenemos este producto que ofertamos que se llama recorte de filete que es bastante vendible vale 55 y para invitar a toda la clientela del mercado Roberto Huembes a que nos visiten al mercado pues amor el precio de la posta se mantiene lo que es posta de res se mantiene a 90 cordobas la libra ya lo que es loma 95 el precio de la posta de gallina 80 se mantiene el precio no ha variado todavía si lo que es hígado 35 la libra molida 60 cordobas tenemos ubre tenemos chorizo lo que es la libra de chorizo 50 cordobas varía el precio nada más la papa subió tuvo una alza bastante significativa atacar a la papa ¿cuántos cordobas subió? por ejemplo subió 5 cordobas ¿cuántos se apresaba? valía 15 valía 15 en diciembre y ahorita vale 20 la libra ¿a qué se debe ese incremento? la verdad es la cosa que es cuestión de productores eso no sabría decirte que es lo que pasa ahí fíjate que ahorita en diciembre estaban 1200 la caja y ahorita se cotiza 500 pesos la caja por lo general vale 40 la docena el que quiere por unidad se le da 3 por 10 3 tomates 10 pesos que no es caro ¿la cebolla? en diciembre este tomate llegó a valer 10 cordobas ¿la cebolla? la cebolla se mantiene no ha bajado no ha subido ¿cuánto se cotiza? ahorita sale la libra 28 lo sale a nosotros la libra la chiltoma la chiltoma bajó bastante bajó si es posible un 70% bajó la chiltoma bajó bastante la chiltoma pues el arroz hay dependiendo de la variedad por ejemplo hay arroz de 13 14 15 16 el más entero uno que quebradito 12.50 ¿el frijol como tenemos el frijol si está caro está a 22 cordobas la libra ¿incrementó su trozo? bastante ha incrementado si a 20 ¿se debe incrementar? pues la verdad las cosas que uno al principio decían que era por el huracán y ahora porque dicen que todavía no ha salido cosecha pero la verdad las cosas que no se saben ni yo solo el producto sube y ahí punto final ¿el azúcar a cómo lo tenemos? a 13 la libra el azúcar si se ha mantenido un poco el aceite ha incrementado bastante porque el litro de aceite ahorita estábamos a 45 cordobas antes estaba a 35 pero o sea nunca había llegado a ese precio hasta ahora está demasiado ¿y hubieron motivos de su incremento? pues fíjate que no no nos han dicho nada simplemente subió ahí la cajilla de huevos la cajilla de huevos se ha mantenido cara fíjate durante todo este tiempo hay de 130 dependiendo del tamaño del huevo hay de 130 hay de 135 125 la lique a 70 hay queso de crema 50 55 dependiendo del bolsillo de la gente ¿el quesillo? el quesillo vale 60 ¿cuál es el queso que más se vende en estas fechas? por lo general siempre el seco lo busca la gente para hacer su sopita de queso muchísimas gracias ok ahí teníamos parte de las declaraciones de una comerciante de este populoso mercado de Managua donde aseguraba pues ya ella lo refería que algunos comerciantes han ofrecido sus productos pero la afluencia de compradores no es tan alta en comparación con el mes anterior de diciembre mientras tanto yo sigo aquí en este sondeo regreso con ustedes allá en el estudio muchachos gracias Christopher Guevara y teníamos un poco de los precios de los productos de la canasta básica que cada vez se incrementa su valor y los salarios se mantienen aún congelados a propósito del tema del salario vamos a darle traslado a Odili Vargas que se encuentra muy bien acompañada para hablar acerca de esta entrada en vigencia o de la instalación de la mesa de diálogo sobre el salario mínimo adelante Odili marzo de 2020 fue la última fecha de modificación al salario mínimo de los nicaragüenses pese a que según el código del trabajo el salario mínimo debería tener cambios cada seis meses el gobierno de Nicaragua el sector sindical y la empresa privada acordaron que el ajuste se aplicará a todos los trabajadores del país del sector público y privado el ajuste representa el 2.63% de la entrada mensual que ganaban a excepto del ajuste salarial del 8.25% para las industrias de zona franca del cual fue aprobado desde el día primero de enero para el experto en temas económicos Michael Marenco este congelamiento reduce las posibilidades de mantener estabilidad económica en los hogares nicaragüenses económica nos indica que cualquier aumento del salario nominal debe estar compensado por aumentos de productividad y es que lo que importa en términos reales es el salario real no el salario nominal porque la cantidad nominal no es la que nos indica cuán cuánto nivel de riqueza tiene una persona para adquirir bienes y servicios en el mercado no sino la cantidad en términos reales el salario real que básicamente nos da un aproximado del poder adquisitivo de las personas en el año 2019 no hubo ningún ajuste de salario en los sectores económicos de Nicaragua el grupo de desempleados del país en su mayoría debido a una falta de ingresos fijos ven limitados sus oportunidades a emprender la falta de financiamiento de parte de entidades bancarias genera la minimización de poder ver ganancias en sus pequeñas empresas incentivar a que el salario real aumente ¿cómo se hace esto? principalmente generando condiciones económicas estables favorables para que las pymes las pequeñas y medianas empresas puedan crecer hablamos de financiamiento hablamos de mecanismos e instrumentos de financiamiento acceso a crédito hablamos de generar condiciones macroeconómicas favorables para que surjan nuevas iniciativas empresariales y las ya existentes puedan crecer y puedan suplir la demanda doméstica que se genera en el mercado es importante destacar que la ley número 625 del salario mínimo de Nicaragua establece que los indicadores a tomar en cuenta al momento de fijar la variación salarial semestral son la inflación y el crecimiento económico por otro lado es importante saber que el salario mínimo se establece tomando como base el costo de la canasta básica de 53 productos Christopher Guevara Acción 10 Gracias Christopher Guevara por esa importante información y datos para ampliar un poco en este tema está con nosotros el día de hoy Juan Pablo Estrada y también el presidente de la Cámara del PAN y Roberto Morales quienes van a conversar sobre ese incremento al salario mínimo y la falta de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua muy buenos días a ambos gracias por acompañarnos quisiéramos don Juan Pablo que nos explique un poquito para el año 2020 el sector económico prácticamente no sintió una variación o no se le aplicó ese incremento al salario mínimo esto es así que expectativas también se tiene en cuanto a esto para el año 2021 buenos días buenos días bueno en esa mesa el salario mínimo hemos desgraciadamente que tiene muchos años representación de nosotros ahí en esa mesa no existe y es que invitarla por nosotros para decir si se va a aumentar el salario o no se va a aumentar definitivamente no puede haber aumento salarial del salario mínimo no estoy hablando de otras empresas que realmente si tienen fuertes recursos sector panadero a ver para que haya un incremento salarial o el salario mínimo tiene que haber un crecimiento económico si no hay crecimiento económico y los efectos para un que se agmente el salario mínimo en cada sector el sector PYME que es el que nosotros representamos esas 7 mil panaderías que hay o había yo creo que hay un poco menos entonces yo creo que no se puede aumentar el salario mínimo en este sector ¿qué pasa? si hay muchos que dicen el 5% el 5% para el que tiene capacidad es diferente es una franca porque ellos son exportadores toman dirigen hay otros parámetros que señalizan para los incrementos no podemos echar en la misma canasta a esas pobres pymes que están prácticamente desbaratadas por pandemia por efectos económicos por efectos sociales entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado desgraciadamente y lo repito en esa mesa de diálogo y consenso pues no existe representación tiene que haber un cambio en esa mesa de diálogo para que estén representados verdaderos sectores porque hay gente que está y llega a ocupar sillas y llega a robar cámaras cuando se habla de ese cambio ¿a qué nos referimos? porque son los mismos sectores que se reúnen cada año y que están solicitando ese incremento que debería ser ¿verdad? semestralmente de acuerdo a la ley 625 mire una señora por ejemplo que no tiene ni una fritanga pero está ahí sentada representando a sectores pymes entonces ¿cómo es posible? yo represento tengo empresa ¿y cómo se elige en esa comisión? yo desconozco porque eso tiene años de años y quien el rector de eso se llama Ministerio del Trabajo ¿y ustedes como sector panadero han propuesto esos cambios? ¿han propuesto también en que sean más inclusivos en estas mesas de negociación ¿por qué no somos propuestos? si somos prácticamente el gobierno conoce que nosotros somos una institución registrada certificada para que tuviéramos representación allí pero anticipadamente lo decimos ¿verdad? que no se puede tocar al sector no estoy hablando por otro sector sector panificador no se puede incrementar el salario mínimo si nosotros tenemos problemas con ese con ese salario mínimo de pymes desgraciadamente no somos atractivos ¿actualmente en cuánto está ese salario mínimo? ando en 4.605 al mes al mes por debajo de lo que está la canasta básica en nuestro país claro son como que serían cuatro veces este salario mínimo para completar una canasta básica entonces imagínense 4.000 y hay problemas para conseguir trabajadores con ese salario el problema es que también ¿y cuántos tiempos tienen de tener ese salario ustedes como al año pasado creo que se ¿cómo se llama? se aprobó ese salario mínimo pymes que para que usted tenga ese derecho pymes tiene que estar registrado en el MIFIX para que se lo puedan aceptar como pymes no es que yo digo soy pymes y te voy a pagar esto tiene que estar certificado que es una pymes ahora cuando hablamos de ese salario mínimo a su mínima expresión diría yo en el sector panadero ¿qué es lo que propondrían ya para el año 2021 la economía continúa con una situación crítica difícil según los expertos también en el tema pero ¿qué es lo que ustedes y las expectativas como sector panadero como representantes también de muchas pymes en nuestro país mismas que han enfrentado diferentes tipos de crisis y continúan tratando de dar una batalla en este sentido en este sector mire yo es sencillo verdad mire todos los países de centroamérica han hecho reformas tributarias paliativas no recaudatorias entonces hay muchas materias primas verdad que a pesar de que hay unas exoneraciones verdad que poco uso hace la gente pero es un 15% yo un 15% pues yo considero que es muy poco para paliar la situación de del sector panificador tenemos una llamada ya nos continúa verdad con la explicación y buenos días adelante le escuchamos ok más adelante vamos a conectarnos con la llamada 22 22 7 8 0 8 en este sentido también usted decía que el año pasado hubo un leve incremento quizás de ese salario mínimo entonces de cuánto era en el año 2019 por ejemplo creo que el año pasado fue el 2.5% verdad que es mínimo pero todavía se soportó verdad con esperanza que eso se mejorara pero creo que este año nos dieron nos pegaron un fuerte golpe las materias primas desgraciadamente el 99.9% se importan eso por un lado por otro lado usted sabe que ya prácticamente todos los panificadores que están en un régimen general o aunque estén en una cuota fija siempre tienen responsabilidades con el IMSS con el Ministerio del Trabajo con el trabajador porque están legalmente instituidos aunque el 80% calculo hasta más ya el sector panificador está en manos de las familias que prácticamente no se cobran seguro y entonces existe una distorsión y es horrible pues de que yo no le voy a poder competir si tengo una empresa registrada y estoy pagando trabajadores con una familia que tiene 10, 15 personas trabajando no voy a poder competir ni voy a poder mejorar mi industria entonces todas estas situaciones no sé si este año irá a haber y no creo una reforma tributaria para mejorar para paliar al sector de la industria sería esperar en ese sentido Roberto en el sentido también de la actualización de algunas tecnologías que siempre también se demanda como sector pymes pero también el financiamiento o la falta del mismo que en este momento ustedes han experimentado y que ahora se ha puntualizado esa falta de financiamiento contanos un poco de eso lo que pasa es lo siguiente nosotros como industria o como pymes queremos industrializarnos por decir algo o sea podernos modernizar pero por la falta de financiamiento no podemos aparte de eso le sumamos la energía eléctrica que es lo más caro que tenemos nosotros como uno de los insumos que no los va a dejar porque si yo meto cinco máquinas para procesar pan eso me va a incrementar este sumamente carísimo me va a salir la energía entonces hay cosas que nos detienen a podernos neutralizar por ejemplo la falta de financiamiento es que aparte de esto nosotros por la misma política que se ha dado o los efectos que hemos vivido desde 2018 en adelante nosotros quedamos como riesgosos para los bancos y los bancos no los prestan así abiertamente hoy por hoy tenemos que cumplir ciertos requisitos que no todos no todas no todas la MIPIME la tienen por ejemplo algunas no están registradas otras están que solo tienen alcaldía otras solo tienen DGI otras no tienen nada entonces por esa falta de organización o de legalidad que como MIPIME no accesamos no tenemos acceso a financiamiento y a otras muchas cosas que podemos hacer simple y sencillamente que estemos legalizados hay unos que están en sector formal y el otro en sector informal y eso también sería algo difícil que ustedes también estarían experimentando es más el sector informal que el formal el formal son pocos el sector informal es el más grande y se ha mantenido gracias a Dios se ha mantenido ¿por qué? porque llevan contabilidad porque llevan administración y eso le ayuda a poder apalear esta situación aparte nosotros como gremio que hemos estado trabajando en querer educar por decir algo a las empresas en el sistema de que estamos trabajando con el defensa del consumidor para darle charlas sobre el sistema de ahorro energético estamos dándole de capacitación en finanzas como gremio estamos trabajando en eso para tratar de ver que ellos resuelvan su economía aunque sea un poquito sí y hablando de economía también hablando de este incremento a todo lo que tiene que ver el salario mínimo si la economía siempre va en decrecimiento está experimentando números negativos según los economistas cómo se va a ir incrementando también el salario mínimo en ese sentido ustedes han valorado esto bueno mira me quiero encajar en algo verdad de esta situación bancaria desde hace tres años de 2018 2019 2020 y vamos al 2021 o estamos los bancos cerraron crédito a pymes hay bancos que ni a pymes y a nada cerraron ni para casa es increíble ahí lo digo con conocimiento de causa ahorita usted va a un banco y le pueden dar un carro un carro a ver no es tan productivo como que yo vaya y le diga a un banco te voy a poner mi casa y dame un horno financiame un horno que vale 10 mil dólares no lo van a financiar nunca hay políticas para esto ¿verdad? tanto en los bancos como en todo esto financiero los bancos están cerrados y lo digo están cerrados a las micro y medianas empresas y la financiera igual es decir no existe una política existe una política pero no de ahora no desde el 2018 se cerró una política contraria a lo que tiene el estado con el programa Usura Cero que ustedes han visto los millones y millones que le están prestando para dinamizar la economía ustedes no han solicitado esto al gobierno le tenemos le vamos a mandar una carta a través del METCA para que a ver si a los panaderos se le puede final lo que pasa es que el financiamiento del panadero es un poquito más grande no es lo mismo financiarle una gallina y un chanchito financiarle los costos de producción también una panadería necesita un poco más pero si el panadero en este país en esas listas demoroso no aparece un panadero entonces no es mal pagado el panadero el panadero ha sido un guerrero más bien y quizá por eso a veces se descapitaliza muchísimas gracias Juan Pablo muchísimas gracias también Roberto Morales por esa información misma que estaremos ampliando a medida de lo que va pasando los meses en este año 2021 esperamos que siempre sea Dios el que guía a cada uno de los sectores de nuestro país que ha sido pues severamente golpeado por parte de la economía no de ahorita yo creo que hay situaciones que se han venido puntualizando también con las reformas tributarias con los impuestos y eso esperemos que se empiece a valorar esta situación vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos antes de irnos tenemos saludos yo salido así es saludos especiales para todos los que están celebrando hoy un año más de feliz existencia y vos tenés uno en particular una preciosura que el día de ayer estuvo llegando a un año más de vida saludos para Sarita Isabela Torres Briseño saludos muy especiales para ella felicitaciones de parte de toda su familia que le quiere mucho un añito verdad saludos para ella que Dios la guarde y la proteja en todo momento bueno a usted que nos acompañó feliz día será hasta mañana si Dios así lo permite bye bye